Jey, 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 buenos días por ahí Vamos, que hace un ratito ya que salió el Lorenzete Aquí en Mallorca hoy un poco chungo El Lorenzete se ve que hoy no quiere madrugar Me salió a pegarme un pateo, una rutita guapi Y ha empezado a llover un poquito, pero bueno, lo aguantaremos La zona de la palma hacia arriba Cuando te empiezas a meter en la otra montana, montaña y todo eso Cambia mucho, ir por ciudad, el coche para aquí, el coche para allá El que llega tarde, el que pita, el que se cambia de carril sin intermitente El taco que viene detrás y esas cosas Así que nada, vamos a hacernos una rutita Que hay que equilibrar Que comer, beber, lo que queráis, pero luego hay que equilibrar El equilibrio Es lo que más se acerca al bienestar Uno es mejor, otro peor Voy a abrir un caminico Ah, no voy a meter Voy a hacer ahora aquí Y me voy a meter, ha sido un carril más grande Más que nada por el... Pues está embarrado todo eso Por ahí arriba Tiene buena pinta Allí creo que es donde vive Heidi Ah, no pasó, saludarla Así que nada Ahí vamos con la capuchica Ahora parece que ha parado Caen cuatro gotitas solos Y así que, por aquí Disfrutando un poco de... De los alrededores de Palma Mira, por ahí sigue tu nombre Allí creo que hay un sendero, sé Bueno, familia, vamos a por ello Vamos a andar un ratito Y a cargarnos un poquito de energía Positiva Hoy daremos otra vuelta por aquí Ya vamos a llamar al taxista Para que esté a su hora aquí Y nos lleve a ver Un poquito más zonas De Mallorca Que esto es una pasada Está guapísimo No te cansas de ver cosas Porque como hay tantas Así que nada Vamos a cruzar por aquí Que está el senderete Y a ver qué hacemos Venga, un saludo